Le llaman mar de olivos porque en toda la extensión de la vista está lleno de cultivo de olivar, tanto en aquella dirección, oeste, sur, en todos los sentidos. El Mediterráneo se encuentra a unos 90 kilómetros en aquel sentido. El cultivo de olivos se originó en la parte oriental del Mediterráneo y con los fenicios, los griegos y luego con los romanos se fue extendiendo al resto de la península. Claro, estamos transmitiendo una herencia que está desde antes de los romanos y que la seguimos manteniendo. A lo largo de los miles de años y el hombre también ha influido en esa evolución porque ha hecho una selección de lo que existía en la naturaleza, ha ido eligiendo los olivos que mejor sobrevivían, que más cosechas echaban durante el invierno. Muy cerca de aquí, a unos kilómetros, hay olivos que tienen más de 400 años, produciendo lo mismo, con muy buena calidad, pero que quién sabrá que lo ha plantado. El olivar no es que sea inteligente, sino que está adaptado perfectamente al clima mediterráneo. Y si durante el invierno llueve, cierta cantidad de agua se almacena en el suelo y el olivar se ha adaptado a saber utilizarlo durante el verano. Él sabe, conforme llega el verano, sabe que tiene que gastar menos agua, sabe que tiene que crecer menos, sabe que tiene que descansar y esperarse hasta que llueva de nuevo en el otoño. Y durante todo el verano se dedica a explorar el terreno buscando los pocos recursos que haya de agua, los va buscando, los va explorando y así consigue, pues por eso, todas las características del terreno en sí lo transmite a la calidad del aceite que tiene. Es similar al que puede ocurrir con la vid. Las cepas que tienen mucha mayor edad exploran muchísimo más el terreno y transmiten a la uva muchas mejores calidades en tanino o en otra serie de compuestos. Lo mismo ocurre en el olivar. Cuando hemos decidido que haya el momento óptimo para iniciar la recolección, se suelen elegir las explotaciones agrícolas que tienen mejores características o que está más avanzado el envero. Y se procede a ir recolectando con unas lonas o fardos que se colocan en el terreno para evitar que la aceituna toque el terreno, para evitar que tome cualquier tipo de sabor no deseable. Gracias por ver el video Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, el aceite que se obtenía era de una calidad mucho peor que la que tenemos actualmente. Todas las explotaciones agrícolas llevaban el aceite a la almazara, donde en unos grandes patios que había, se acumulaba toda la aceituna durante varios días para que fermentase y entonces luego en el proceso de extracción que se llevaba a cabo era mucho más efectivo. Se obtiene mucho más rendimiento de aceite, pero el aceite es muy fuerte, no tenía apenas características arnolécticas de las que ahora valoramos. El hecho de adelantar y concentrar toda la recolección a principios de campaña, y por parte de la industria, el hecho de tener unos volúmenes de capacidad de molturación muy altos diarios, hace que la aceituna que yo entrego diariamente se molture diariamente, a lo mejor en menos de 10 horas, 6 horas de que yo la recolecto, ya está transformada en aceite. Con lo cual la aceituna no ha fermentado, no tiene ningún proceso extraño. La calidad de los aceites que hay ahora es tremendamente mucho más alta que hace 20 años, porque realmente es un zumo de aceituna. ¡Mira a ver esta vez! Pues sí, sí, están buenas, ¿eh? Me pasa que no haces excepcional, o sea que... queja no a ninguna. Pues nada. A molerlo cuanto antes, ¿no? Venga. Muy bien. Vamos, entonces. Gracias. Gracias.